Contamine positivamente, ¿verdad? Latinoamérica también sigue con su tirantez entre los gobiernos. Tú sabes, petrocomunista, Panamá acaba de declararse de derecha, el presidente panameño ha empezado a cumplir todo lo que ha prometido y salen ahora unas imágenes de una intervención del presidente panameño frente a varios presidentes en foros internacionales que advierte a sus vecinos que no va a permitir ningún tipo de intromisión y oye lo que grita alguien que participaba en el evento. No permitiré complicidades locales. A nuestras fuerzas de seguridad les pido aplicar la ley como corresponde, con estricto apego a los derechos humanos y a la defensa de los intereses de nuestra patria. Vaya, Petro, eso es contigo. Coge la línea. Así va la cosa. El presidente de Panamá ha cerrado el paso del éxodo, algo que tendrían que haber hecho no solamente Panamá, sino también Nicaragua, Colombia, Venezuela, Costa Rica y todos los países que dan paso, incluyendo a México, a todo esto que termina invadiendo la frontera sur norteamericana. Esto se dice, te lo vuelvo a comentar, te lo dije el lunes, es tras la solicitud de la administración Biden con los países que todavía tienen buenas relaciones en el hemisferio, bueno, pues negociando por debajo del tapete, que cierren el paso de las caravanas y que no le den visa, y esto es importante que usted lo entienda, no le den visa a los cubanos dentro de la isla para que lleguen a ninguno de estos destinos que pueden servir de trampolín y de tránsito. Por eso, en el aeropuerto de La Habana se estuvieron reportando manifestaciones que terminaron, bueno, por supuesto, con los viejos gordos vestidos de verde tratando de, ¿cómo se llama? Dispersar a los manifestantes. Mire para acá cómo se puso eso el lunes. Mire para acá. Mire para acá. Mire para acá.